... Arquitecto Mario Mustizo, nos encontramos acá en el tinglado del municipio hoy realizando una capacitación a los obreros. Sí, efectivamente, hoy han venido los que son capacitadores de la empresa IMPEC, que es la que nos ha pedido de esta máquina que es para demarcar en caliente las sendas peatonales, aprovechando que él está acá para capacitar a un grupo importante de gente de manera que todos puedan saber y todos puedan utilizar esta máquina, que no es de difícil uso, pero es importante que todos lo sepan hacer. Así que yo creo que en muy poco tiempo ya vamos a poder empezar los trabajos fundamentalmente en los lugares, en los semáforos, que es un constante pedido por parte de la gente, teniendo en cuenta que la pintura común no dura mucho y esto va a durar un poco más.